muy buen día mis amigos como ustedes Néstor, ya ya continúa la temporada 2024 esta vez con el Tour Down Under versión masculina en Elite entonces esta es la carrera por etapas de Australia y vamos a presentar los equipos que van a estar en este en este Tour y las etapas los perfiles que van a tener que recorrer entonces se encuentra el UAE Team Emirates destacamos a Álvaro Hodge por Colombia también está Isaac de Toro de México que inaugura su temporada con esta carrera por etapas está el Team Jaico Alula en el UAE destacamos a Álvaro Hodge que puede luchar por los dos las etapas con final en plano como Sprinter como Velocista en el caso del Team Jaico Alula está Caleb Iwan que también va a luchar por ese por esa modalidad el Bahrain Victorious se encuentra también el Zaudal Quickstep destacamos ahí a Julián Alaphilippe que inaugura su carrera o su temporada en esta carrera Decathlon AG2R la Mundial está el Intermarché One Team con Giermijn Brinean Giermijn que es otro velocista y otro classicómano está el Israel Premier Tech también se encuentra el Dineos Grenadier y encontramos a Jonathan Narváez por Ecuador así que son tres latinoamericanos que están en esta carrera en la siguiente página encontramos a Alvora Haldroja el Team DSM Firmenich se encuentra el Cofidis está el Arkea B&B Hotels que ahora es el nuevo nombre del Arkea está el Movistar Team con Iván García Cortina que seguramente va a pelear por los embalajes finales el Team Visma Les Abaik que es el nuevo nombre de que anteriormente se llamaba Jumbo Visma el Education Easy Post con Harry Sweeney el Albezin de Xeunic con Tobias Bayer y en la siguiente y última página encontramos a Alastana, Kazajstán con Samuel Batistela está el Lidl Trek con Darío Cataldo está el Grupama FEJ con Rubi Molar y por último está una selección de Australia con obviamente todos los pedalistas locales de Australia recordemos que es Australia donde se corre este Tour Down Under 20-24 y lo que se refiere a los perfiles de esta carrera entonces está la etapa 1 en un recorrido entre Tanunda y Tanunda son 144 kilómetros con tres puertos de montaña de cuarta dos sprints intermedios esos premios pues no son demasiado difíciles así que podría pactarse para un final masivo al sprint donde esperamos entonces la actuación de Álvaro Hodge la etapa número 2 142 kilómetros entre Norwood y Robert Hall tiene tres puertos de montaña de segunda categoría aunque el primero de ellos es arrancando así que podrían soltar a los sprinters y tiene dos sprinters intermedios el final es plano veremos si los sprinters pueden sostenerse allí para rematar en un final masivo la etapa número 3 146 kilómetros entre Tee, Trigoli y Campbelltown son solamente dos puertos uno de tercera otro de cuarta el de tercera es arrancando la etapa y se encuentran dos sprints intermedios y tienen constante sube y baja pero al final es un terreno plano hay un buen terreno plano para recuperarse los sprinters otra etapa que podría pactarse a la velocidad la etapa número 4 son 136 kilómetros entre Murray Bridge y Fort Elliot tiene tan solo un puerto de montaña un poquito más de la mitad de la etapa y es de tercera categoría y tiene dos sprints intermedios el final nuevamente plano entonces otro final para sprinters donde L. Viviani también está participando y podría entrar a la competición la etapa número 5 son 129 kilómetros entre Christie's Beach y Volunga Hill con dos sprints intermedios un terreno bastante plano al comienzo se afronta un puerto de primera categoría en el kilómetro 106 y luego la llegada es en alto en un puerto de primera categoría también en Volunga Hill así que esta etapa podría catalogarse como la etapa reina para escaladores y para definir la carrera y la etapa 6 129 kilómetros entre Uri y Mount Luffy son tres puertos de montaña de primera categoría uno de ellos es al comienzo bastante duro luego se encuentran los terrenos planos también constante sub y baja dos sprints intermedios luego se encuentra un puerto de primera categoría en el kilómetro 70.5 1.6 kilómetros es corto 6.5 kilómetros de inclinación luego el otro puerto de primera es en el kilómetro 99 también son 1.6 kilómetros y 6.5 kilómetros y 6.5 es la misma subida Mount Duffy y luego un terreno plano y el final es hacia arriba aunque termina en una planicie pero no tiene categorización pero sin embargo pues sería una etapa para escaladores así que lo que no lograron hacer en la etapa anterior lo podrían hacer acá en esas dos últimas etapas son clasificatorias para definir el campeón de esta carrera esto es todo gracias por su atención gracias por estar pendientes de esta información y en otras noticias terminó el Santos Tour Down Under versión femenina y la ganadora fue Sara Gigante con 7 horas 57 minutos 33 segundos y aquí les dejo la clasificación general final para que la analicen entonces ya pasó a la versión femenina y ahora estamos en la versión masculina del Santos Tour Down Under en Australia que este era como de inicio de la temporada al menos en carreras por etapas del World Tour eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima